Me dio miedo, me sigue dando miedo, le decía a mi marido el otro día, ay no quiero hablar de eso. Después de todo el tiempo que esta actriz padeció con esta enfermedad, ella nos cuenta de las duras secuelas que le dejó, el malestar que ha estado afectando a México y a todo el mundo. Además, quédate al final del video para enterarte quién es esta actriz que en medio de su entrevista rompió en llanto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Pamosos de Cerca. Antes de iniciar nuestro video, queremos mandarles saludos súper especiales a Carlos Calderón, Magda Mena y a Sofía Lisset Vergara. Si tú también quieres que tu saludo salga en pantalla, lo único que tienes que hacer es dejarme aquí abajo en los comentarios la frase yo también quiero mi saludo. Y así en el próximo video estaremos mandándote saludar. Ahora sí, hay que iniciar con nuestra noticia de hoy. El panorama todavía no se aclara del todo para Dana García. Luego de dar positivo a este padecimiento por tres veces, además de vivir este aislamiento completamente sola alejada de sus familiares por más de tres meses, la actriz colombiana por fin ya fue dada de alta. Y después de tanto tiempo se pudo reunir con su esposo, el escritor Iván González y con su pequeño hijo Dante. Sin embargo, Dana García hoy en día está viviendo con las secuelas que le dejó esta enfermedad. A través de sus redes sociales, Dana García mencionó, Los efectos secundarios de lo que yo he tenido han sido brutales para mí, en el sentido de que muchas cosas han pasado a nivel salud y a nivel físico que estoy tratando de sobrellevar. Hay que hacer hincapié en que a la actriz le dio bastante fuerte este padecimiento y según contó ella está padeciendo de pérdida del cabello, con un poco más de detalle Dana García nos contó caída de pelo, retención de líquidos, umbral del dolor, sientes cualquier cosa tres veces más, te duele hasta un simple roce, lo sientes. Obviamente después de estar tanto tiempo sentado o sin moverte, hay una subida de peso que tienes que manejar con el tiempo. Con este aislamiento yo creo que todos nosotros hemos subido de peso y yo creo que hasta hemos llegado a pensar, estoy comiendo solo porque estoy aburrido. Ahora imagínense, estar en aislamiento completamente solo, súmale el que estás enfermo, súmale también el que no puedas hacer actividad física. Como dijo Dana García, esos kilitos de más, claro que iban a aparecer. Detallando un poco más, Dana García mencionó, En el tema respiratorio, de vez en cuando todavía siento que me falta un poquito de aire, resequedad en todo el cuerpo, una resequedad extrema, inflamación a nivel celular. Normalmente cuando nosotros, no sé, por ejemplo, terminamos de lavar los platos, sentimos que tenemos la piel de cocodrilo. Ahora imagínense tener esa sensación en todo, todo el cuerpo y que no puedas hacer nada para mejorar esto. De hecho en una ocasión, Dana García le preguntó a sus seguidores que qué se ponían ellos para la resequedad. Y claro, algunos le estuvieran aconsejando tratamientos con aceite de oliva, crema de leche, miel, yogurt, aceite de coco y hasta aguacate. Literalmente todo lo que podías encontrar en tu cocina, te lo tenías que echar en el cuerpo. Algo que podemos notar es que durante la entrevista, Dana García pues sí se notaba algo incómoda, a pesar de que claro, ella quería dar toda la información posible para alentar a sus seguidores, más que nada para que ellos también se cuiden. A lo largo de su entrevista pudimos notar a Dana García algo sensible, y de hecho en una parte, ella no soportó más y soltó a llorar. Y así fue como entre lágrimas, ella expresó. ¿Me sigue dando miedo? Le decía a mi marido el otro día... Ay, no quiero hablar de eso. Pero los quiero mucho. No quiero hablar de nada feo, ¿vale? Le decía a mi marido el otro día que yo quiero vivir. Ya en este momento y con todo el valor y aguantándose las lágrimas, Dana García finalizó su entrevista diciendo... No sabe lo agradecida que estoy. Saldremos adelante, ¿ok? Y vamos para adelante. Todos para adelante. Ni un paso atrás. Ninguno. Vamos a emprender cosas nuevas. Hay que recordar que hace apenas que serán unas dos semanas, Dana García nos informó que por fin había dado negativo a este padecimiento. Pero que de todas maneras, ella iba a estar cuidándose mucho. Después de esto, fue cuando Dana García nos compartió el video... Que ella tanto estaba esperando. Que era el reencuentro con su hijo Dante. Hasta la fecha, Dana García se ha mantenido activa en redes sociales. Pero no como antes. Obviamente ahorita está aprovechando al máximo tener a su hijo al lado. Y claro, estar de regreso con toda su familia. Ojalá que estas secuelas se le vayan muy pronto. Y Dana García pueda vivir su vida al 100. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios... ¿Cuál es tu telenovela favorita donde haya actuado Dana García? No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. Además recuerda que en Facebook nos puedes seguir para que todo el tiempo estés chequeando nuestras publicaciones. Lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. No olvides dejarnos tu mensajito aquí abajo para que en el próximo video te mandemos saludos. Nos vemos muy pronto. Bye.